Pero para donde puede ir uno? Por necesidad. Para mantener su familia. Por eso donde estamos otra aquí. Antes había mucho material. Contábamos de cien kilos. Cuando un chamaco trabajó de veinticinco, treinta años. Día y noche trabajaba. Acá ya está acostumbrada la gente que paga esto cada día. Con dinero en la mano cada día. Con que poco, con cincuenta pesos. Se consigue, pero solo para el gasto. Un gasto de cosas de comer. Hasta así termina. Así. Acabamos nosotros de cazar cuando llegamos. Mojeros niñas en吗? Que porque el naiveo respetara es el piso de, Mi hijo acuse de acá nacieron. Hu students, cocinados los niños están guardándose en el dynamics. La escueleta, sinceramente, necesita de mucho apoyo, pues la escueleta está hecha de puros tronquitos, de árboles, ramitas que consiguieron los padres de familia, y se necesita una escuela buena, pues una escuela de calidad para impartir mejor la educación todavía. Entre los 27 alumnos que tengo, entre medio estarían como 8 nada más que saben leer, y el resto no, unos que conocen nada más las letras, y otros definitivamente no las conocen, y el objetivo es que todos sepan leer, y escribir, y salir adelante, quiero dejar una gran huella en ellos, que me recuerden siempre que con el maestro fue el que me enseñó, así. Es verdaderamente inhumana la condición en la que vive la comunidad. Ellos beben agua contaminada y parte de su dieta la adquieren de lo que encuentran en el basurero. Los tres niveles de gobierno, tanto el estatal como el federal y municipal, se han mantenido ausentes. No han atendido las necesidades de las personas en el basurero, pero funcionarios públicos se han estado beneficiando económicamente de ellos. Los migrantes extraen los materiales y los comercializan, pero no pueden sacarlos del basurero y venderlos a quien mejor les pague. La administración les obliga a vender exclusivamente a compradores autorizados por el ayuntamiento, y les compra los materiales a precios muy bajos. Esa es la manera en la que los han explotado durante años. Hemos logrado cosas pequeñas. Se estableció un desayunador escolar y pues estamos buscando mejorar la escuela con un piso firme. Pero el proyecto de trabajo con la comunidad recién inicia. A pesar de los avances que ha hecho la comunidad, tenemos todavía un compromiso de ayudar a estas familias.